¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos de nuevo! Soy Emilio Serrano, profesor de danza española y flamenco y os estamos enseñando a bailar las sevillanas. En este vídeo vamos con la segunda sevillana. Así que, como hemos hecho anteriormente, vamos a empezar con los pies. Vámonos con la primera copla de la segunda sevillana. Pie derecho delante y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, golpe, golpe. Abro detrás, abro, golpe, y abro detrás, abro, golpe, 2, abro detrás, abro, golpe, golpe, una vuelta y cruce. Izquierdo, derecho, arriba, 1, 2, 3. ¡Eso es! Muy bien amigos, pues esta es la primera copla de la segunda sevillana. Vamos ahora a realizar la segunda copla de la segunda sevillana. Nos vamos con los pies, pie derecho delante y 1, 2, 3, 4, 5, 6, izquierdo, derecho. Y me voy 1, atrás, 2, 3, 4, 5, cierro. Y vuelta, cruce, izquierdo, derecho, arriba, 1, 2, 3, eso es. Las sevillanas hay muchas maneras de bailarlas. Cada persona tiene su método y bueno, nosotros usamos este que consideramos que es el más sencillito y el más rápido y efectivo. Vale, ahora vamos con la última copla de las sevillanas, la última copla de la segunda sevillana. Tenemos pie derecho delante y nos vamos. 1, 2, paseillo, 4, 5, 6, cierro, me voy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dos golpes, vuelta y quedo. Vale, pues amigos, vamos a ponerle un poquito de brazos a la sevillana. Vamos a hacerlo una vez sin música y luego lo realizaremos todo con música. Nos ponemos de frente al espejo, palmitas arriba a tiempo de sevillanas, eso es, cierro, subimos arriba los bracitos y vamos con la segunda sevillana. Ahí me voy, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y abro detrás, abro golpe y abro detrás, abro golpe, dos, abro detrás, abro golpe, golpe, vuelta, cruce, izquierdo, derecho y segunda copla. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y quedo. 1, 2, 3, 4, 5, 2, golpes, vuelta y me voy, izquierdo, derecho y tercer acopla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, me voy, 1, 2, 3, olé, 4, alza, 5, 6, 7, derecho, izquierdo, vuelta, y olé. Pues amigos, hasta aquí la segunda sevillana, ahora vamos a disfrutarla con música. Os espero en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ok? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!